¿Por qué nos gusta tanto, tanto, bueno, a mí personalmente me gusta tanto el limón? No solamente lo uso muchísimo en las comidas, sino también para sacar manchas, para solucionar olores, para sacar verdín de las canillas. Bueno, pero hoy les voy a dar dos piques interesantes con el limón. ¿Viste que cuando haces bifes de pescado a la plancha, en sartén, generalmente tienden a pegarse? Y vos no querés ponerle una cantidad enorme de manteca o de aceite, porque evidentemente lo que te gusta es que quede esa costrita que queda pegada a la sartén. Para que no pase eso, lo que tenemos que hacer es un colchón de limoncitos cortados y ahí doramos el bife de pescado sin ningún problema. Va a guardar todas las proteínas, no se va a pegar al sartén o al recipiente donde lo estés cocinando, a la plancha y va a quedar absolutamente delicioso. Es un buen pique, después esos limoncitos siempre sirven si tenés plantas para tirarlos por alrededor de las plantas para que no se acerque ningún caracol, babosa, insecto, o sea que siempre le das un buen uso al limón. Otra de las cosas que también me interesa contarles es que ustedes generalmente usan la lavandina como un sacamancha. La lavandina tiene un montón de funciones muy importantes, muy interesantes, pero no es como para poner en un atomizador y sacar una mancha porque donde tú toques con lavandina solamente una parte de una tela o una prenda, eso va a decolorar y va a cambiar totalmente el color, o sea que la mancha va a ser el doble de pesadilla. Pero ¿por qué no usar más un poco el limón para ese tipo de cosas? El limón es un gran blanqueador, un gran blanqueador en telas claras, en blancas, en ropa de bebé y funciona muy pero muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos un recipiente con agua, ahí ponemos unas gotitas de limón y con esa agua vamos a mojar el lugar que nosotros queremos desmanchar. El sol va a actuar maravillosamente y ustedes van a estar atentos porque lo importante es que no se seque esa agua con limón sobre la mancha que querés sacar porque entonces también sería una doble pesadilla. Como ven el limón tiene muchas funciones y funciones muy interesantes que hay que tenerlas en cuenta porque es un cítrico que realmente vale la pena. Yo tengo mi limonero que me está dando, bueno, está tan divino, voy a traer una foto un día. Todavía los limones no están como yo quisiera, pero está cargadísimo de limones y les voy a traer. Muy bien, pero ahora yo voy al consejo mío de hoy. El consejo mío de hoy es la ropa interior descartable. ¿Qué es? Es ropa interior, es una bombacha, un calzoncillo que se pone, se saca porque la función es justamente que sea, te dé la plenitud, como se llaman estas ropas, de darte la plenitud de vivir en paz, tranquilo, sin límites. Y para mí es muy importante compartirlo con ustedes porque todo lo que limita a una persona a cierta edad le pone límites, a mí me molesta. Y con plenitud tú podés seguir viviendo maravillosamente bien. Y ahora hasta el 15 de julio tenés justamente en la incontinencia intensa, la ropa interior de incontinencia intensa está con descuento. Así que apurate porque hasta mediados de julio tenemos esa posibilidad. Recordá que absorbe maravillosamente, que no tiene olor y que es sumamente práctico. Nadie se da cuenta que tú los estás usando, nada más que tú que te sentís seguro para andar por la vida. ¿Seguimos andando por la vida con este programa? ¡Gracias!